Cuando Jack Horner prueba la tarta, podemos ver que al fondo hay una foto de cuando era pequeño, donde se puede ver que el dedo pulgar derecho es de color morado, y sigue siendo ahora que ya es adulto. Todos sabemos que es el dedo que mete en las tartas. Sin embargo, cuando recuerda la canción que cantaba cuando era pequeño, podemos ver que el dedo que mete en las tartas es el pulgar izquierdo, lo cual no tiene sentido. También podemos ver que hay 5 cajas abajo de la tarta. Luego, a dos tomas siguientes, podemos ver que solo hay 4 cajas. ¡¿Qué les impresiona?! ¡Que he sido niño todo el tiempo!